¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en un Saw Game y hoy les traigo la primera parte del Rubius Saw Game. Pixo secuestró a Rubius y vamos a tener que ver cómo hacer para rescatarlo. A ver qué dice acá. El malvado muñeco secuestró a Wilson y a Raspberry, los gatos del Rubius, para obligarlo a jugar su malévolo juego. Ayúdalo a rescatarlo sanos y salvos. Así que vamos a jugar, pero chicos, antes quiero que le dejen muchos, muchos, muchos likes al video para más del Saw Game de Rubius y que me dejen también en los comentarios qué otro Saw Game quieren que juguemos después de este. Así que vamos a jugar. A ver, las instrucciones. ¿Lo pasamos? Lo pasamos. Y vamos a ir entonces a esto. ¡Muy buenas criaturitas del señor! Hoy vamos a hacer algo que me lleváis pidiendo hace mucho. Vamos a responder preguntas en un directo. Mánden las preguntas a Twitter con el hashtag EpicDirecto. Ya han llegado varias, así que elegiré alguna. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué te han regalado últimamente los fans? Vamos a poner ¿Quién es tu mejor amigo? Pues Mangel, esa fue fácil. Vamos con otra pregunta. ¿Qué te han regalado últimamente los fans? Justo hoy me han traído un regalo hace un rato y os lo voy a enseñar. A ver qué hay en la caja. La caja, la caja. ¡Oh, un Furby! Un fan me ha regalado este simpático Furby y como ustedes saben, a mí me encantan los Furbys. Muchas gracias. Lo vamos a dejar en esta mesa para que nos acompañe en este directo. ¡Ay, la cara! ¡Ay, por Dios, chicos! A ver, ¿qué dice por acá? Ahora vamos con otra pregunta. ¿El Furby se ha transformado en un Furby diabólico? Vamos a poner así. ¿El Furby se ha transformado en un Furby diabólico? ¿En serio? No creo. Seguro quieren asustarme. Siempre hay trolls que quieren molestar. ¡Ay, no! Cambiaste la cara. Eso no se vale. Eso no se vale. Lo fue a chequear y claro, no encontró nada. Es como las películas de terror que cuando van a comprobar no hay nada y después les aparece algo por atrás. Este Furby diabólico no tiene nada. Es más, tiene la cara más tierna que vi. Ya, dejen de trolearme, chicos, o me vengaré. Otra vez. Ahora vamos con otra pregunta. ¿El Furby se ha transformado en un Furby diabólico? Nuevamente. ¿En serio me quieren seguir troleando? Ja, ja, ja. No lo lograrán, criaturitas. No hay... Ay, es un momento en el que te das cuenta de que te estaban diciendo la verdad. 30 minutos después... ¡Chan! ¡Hola, Rubius! Vamos a calmarnos, Pixo. Vamos a calmarnos. Mangel, si esta es una de tus bromas, tío, te juro que te quemo tu cojín de corazón. O no me digas que quieres jugar un juego. A ver, el Rubius ya jugó en el de YouTubers o Game, entonces ya sabe que no es una broma de Mangel. Y vamos a decirle, no me digas que quieres jugar un juego. ¿Por qué no respondes? Porque me dijiste que no te dijera. ¡Ajá! ¡Qué chistosito que está Pixo! ¿Qué te pasa, por favor, hombre? Pero bueno, ya que hiciste, efectivamente, quiero jugar un juego. ¿Y por qué a mí de nuevo? ¿Ya me hiciste jugar en YouTubers o Game? Verás, en YouTubers o Game solo enfrentaste una pequeña y insignificante arañita. Daba más risa que miedo y creo que te resultó muy sencillo derrotarla. Por eso creo que no aprendiste muy bien la lección. Por eso, en este nuevo juego te pondré retos más difíciles y peligrosos para que demuestres que eres uno de los mejores gamers de YouTube. Pues no juego nada, tío. Estoy que flipo. Sabía que te rehusarías, Rubius, pero yo tengo una fórmula eficaz para obligar a jugar y que ha funcionado muy bien con los anteriores YouTubers. Mira con atención la pantalla. ¡No, los gatitos! ¡Ay, las caritas! ¡Ay, me muero! ¡Wilson Raspberry! Así es, Rubius. Tus queridos gatos se ven muy tristes. Seguro estarán esperando que los rescates y tú sin ganas de jugar. ¡Qué leches, tío! ¡Liberalos de inmediato! Tranquilo, Rubius. Ahora tú eres el único que puede rescatarlos. Si logras llegar al final de este juego, claro. Ganar o perder. Haz tu elección. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Ayúdame a rescatar a mis gatos! Vamos, ayudémoslo. A ver, tocamos acá. ¡Uh, tenemos un mapa! Vamos a ver qué... ¿Qué es? Una máscara graciosa, una máscara graciosa, una máscara graciosa... Tres máscaras graciosas. Ok. A ver, vamos entonces acá. A ver, avanzamos por acá. No sé qué es eso, pero me da miedo. Me da miedo agarrarlo. A ver, por acá. Es una bola de boliche extremadamente pesada. Con las... Justa se la pude levantar. Ok, dame la escalera. ¿Qué es esto? ¿Un palo? ¿Solo un palo? Sí. A ver, ¿qué es esto? ¡Mira quién llegó! ¡No! ¡Wilson, amigo! ¡Amigo! Un amigo nos mandó a otro amigo en el medio del océano. Fue un accidente, Wilson. Lo juro. Intenté rescatarte, pero ya no pude encontrarte. Blah, blah. Menos mal que pude salir por mis propios medios. Desde ese entonces juré vengarme de ti, Rubius. Venga, dame un abrazo y olvidemos el pasado. ¿Quieres un abrazo? Pues aquí tengo algo mejor para ti. ¡Oh! Eso para que aprendas a no abandonar a tus amigos. Para derrotar al malvado Wilson deberías inutilizar su máquina pateadora. Ok, cosa que creo que no podemos hacer en este momento, siendo que no hicimos nada hasta ahora. ¡Hola! Hola, Rubius. ¿Me reconoces? ¿Qué esperabas? Soy un meme, claro que te conozco. ¿Y qué haces por aquí? Bueno, realmente, los memes no tenemos muchas actividades que digamos. Entiendo. ¿Y esto? Hola, veo que tienes un cañón que me interesa. ¿Me lo puedo llevar? Tal vez podamos hacer un reto. Me encantan los retos. ¿Un reto? Claro. Tú quieres el cañón que tengo, hagamos un reto y si me ganas te regalo el cañón. Así de sencillo. ¿Qué clase de reto? Se llama si te ríes pierdes. No. Primero tú intentarás hacerme reír y si lo logras entonces tú ganas y te doy el cañón. Pero si no logras entonces yo intentaré hacerte reír y si lo logro tú tendrás que darme algo. Un segundo. ¿Y yo qué te daría? A ver, a ver. Ya lo tengo. ¿Me darías tu canal de YouTube? Uy, ¿se la está jugando? ¿Mi canal? Ni lo sueñes. Jamás apostaría mi canal. Estoy segura de que ganaré. Acepto el reto. Bueno, tenemos que aceptarlo si queremos el cañón. Así que... Genial. Entonces empecemos. Tienes 10 segundos para hacerme reír, Rubius. Ok. Usar una máscara graciosa. Máscaras graciosas. Máscaras graciosas. Máscaras no estaría funcionando. ¿Hola? ¿No? No, pero si es también eso. Era chistoso. No lograste hacerme reír. Ahora es mi turno. ¿Qué va a ser? Bueno, eso también me hace reír a mí. Ok. Perdió. Perdimos el canal, chicos. Perdimos el canal. Así de buena soy. Para no ser derrotado por el meme, solo debes recordar que los memes tienen una cara muy graciosa. Y que lo hago reír con él mismo. A ver, ¿qué es esto? ¿Un dardo? Un dardo, sí. Rodrigo Miño. A ver, hola. Hola, Rubius. ¿Quién eres? Un suscriptor tuyo. Me llamo Rodrigo Miño y soy de Argentina. Ok. Ah, quiero pasarlo. Ay, no. Bueno, seguro que le preguntó qué hacía acá. Es que gané un concurso de Inca Games y elegí estar en tu aventura para ayudarte. Muchas gracias. Eres súper buena onda. ¿Entonces me acompañas? Con mucho gusto lo haría, pero no me muero de sed. En este estado no sería de mucha ayuda. Necesito algo refrescante y de buen sabor. Refrescante. Pero acá tengo... Ah, está vacío, ¿no? Vale, entiendo. Déjame ver cómo te puedo ayudar. Una jarra vacía. Qué útil. Qué útil. ¿Qué es esto? Espejo. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer con esto? Eh... Eh... No. Eh... Una bola de... ¡No! ¿Qué? Para derrotar al molesto paparazzi tendrás que ser rápido y astuto. Rubio es tener novia. Una muñeca inflada, chicos. Por favor. Ok. Eh... Vamos a agarrar esto. No sé si le tiro esto. No, no. No. Me tiró la muñeca. Me tiró la muñeca. Pero si le tiro el dardo le puedo pinchar la muñeca, ¿verdad? Puedo, ¿verdad? No. Esto, 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 esto. Ahí. Tú. ¡Paf! ¡Bien! Un paparazzi... El paparazzi recibió a su merecido. ¡Genial! ¿Y no le puedo robar nada? Acá hay una... Acá hay un paraguas. Esperen, porque con el espejo, entonces, capaz que podemos hacer esto del... Si te ríes, pierdes y ganarlo. A ver, vamos. Sí, ya sabemos qué reto. Ok. Acepto el reto. Tienes 10 segundos para hacerme reír. Ahí. Hola. ¿Lo logramos? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Uh! Ok. Jamás en mi vida había visto una cara tan graciosa. Soy un meme de palabra. Puedes llevarte el cañón. Gracias, señor. A ver, vamos. Déjame llevarme el cañón. Chao, chi. Ya no necesitaré el espejo y las máscaras graciosas. Ah, entonces nos la sacamos de encima directamente. A ver qué pasa acá. ¡Hostias! Pero si es nada más y nada menos que Milla, el niño que se hizo famoso cantando una canción de Pokémon GO. Así es, veo que me conoces. Claro que sí. Tu video fue la hostia, tío. Entonces, ¿te gustó la canción? Este... Verás. Tu video fue la hostia, tío. Qué bueno que te haya gustado, creo. ¿Y cómo va tu carrera musical? Viento en popa. Ahora soy famoso y ya he firmado un contrato con la misma productora de Justin Bieber para grabar la versión de Pokémon GO al ritmo de salsa y reggaetón. Hombre, te felicito. Pero si te da tan bien, ¿por qué estás triste? Porque me encanta jugar Pokémon GO. Pero el malvado PIXO me quitó mi smartphone cuando me trajo este juego. Ese malvado muñeco no respeta las celebridades. Veré si puedo encontrar algo y te lo traigo. Ok. Mientras vamos a agarrar todo lo que hay por acá. Estoy re perdida, chicos. No sé ni... ¿Qué onda acá? No dejes que el payaso te vea. No. ¿Cómo? No. Para derrotar al payaso marébolo necesitarás un arma y la ayuda de un suscriptor. Ok. O sea que eso no lo puedo hacer ahora porque lo necesito a él y para él está muerto de sed. Así que vamos a tener que... No sé qué es estas cosas, pero me las voy a llevar. Vamos a tener que darle algo de tomar. A ver. ¿Qué acabo de agarrar? Un bloque de madera, azúcar... ¿Y esto qué es? ¿En qué es esto? Una bomba de agua. Un control de algo. ¿Un control de qué? Un control remoto de la bomba de agua. Ok. Un órgano. Un teclado musical. Ok. Y acá... ¿Qué? Está muy alto. Ah. ¿Qué tengo que...? ¿Tengo que subir? A ver. ¿Wop? Ah, con limones por... No. 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 Eh... Eh... Me morí, ¿verdad? ¡Me morí! ¡Me morí! Ok. Eh... Tenemos... Al malvado dragón le encanta quemar cosas. Felizmente hay un elemento que puede hacer frente al fuego. El agua. Y por eso necesitamos la bomba, ¿verdad? Pero... Ah, ok. La ponemos acá. Entonces está ajustada ahí. Y el tema es que esto... ¿Ahí tendría que estar? No, no. La escalera que se queda ahí. Y ahí yo... Claro. Subo acá. Agarro esto. Y con el control... Con el control... Control remoto. Falta hacer algo. ¿Cómo que falta hacer algo? ¿Qué falta hacer? ¿Qué? Ah... Porque, claro. Esto no va a apuntar nunca, nunca. Tu estrategia es buena. Solo te falta ubicar la manguera en el ángulo correcto. Ok. ¿Qué podemos usar para eso? ¿Esta? ¿La rama? A ver. Sí. Parece que sí. Ok. Vamos como por el... Vigésima vez. A agarrar los limones. Ahí está. Y ahí... Agarramos el control remoto. ¡Wow! ¡Oh, sí! Le llenamos la barriguita de agua. Al dragón. ¡Sí! ¿Y qué? ¿Todos venimos acá por los limones? Derrotamos al dragón. Ya necesitaremos el control de la motobomba. Ok. Ya entiendo, creo. Si yo pongo los limones acá... Antes debo hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea. ¡Oh! Una botella de agua hay acá. Ah, miren. Acá hay cosas. Ok. Ah, creo que ya entendí. Ok. Ponemos la botella de agua acá. Ponemos limones. ¿Qué tenemos acá? Una jarra con agua y limón. Azúcar. Y tenemos una limonada. ¿Por qué no me dice que es limonada? A ver, esperen porque quiero subir acá a ver qué es lo que hay. Acá. Vení acá. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no...? Necesito poner algo ahí en el medio. Necesito poner algo porque no sé qué es lo que tengo que poner porque quiero pasar para acá y saltar y agarrar. Este no me deja. Bueno, no sé cómo miércoles llegar a este lado para poder agarrar. Esto, pero me di cuenta de que acá había una flechita. Así que si vamos por acá que encuentro... ¿Qué es esto? Cubitos de hielo. Y acá tampoco sé cómo llegar. No lo alcanzo desde acá. No me sorprende. Ok, vamos a volver. Esperen. Cubitos de hielo acá. Una jarra con limonada helada. Ahora sí me puedo llevar al suscriptor. ¿Dónde estaba? Porque esa es la gran pregunta. Tómate esto. A ver, por favor. Te voy a necesitar. Rodrigo, tómate esta limonada helada. Estoy seguro de que acabará con tu sed. Vale. Ahí está. ¿Qué dice ahora? Wow, estuvo súper refrescante. Ahora sí estoy como nuevo. Entonces, ¿me acompañas? Claro, vamos. Ok, ¿qué era lo que tenía que hacer acá? ¿Era acá? No sé, ¿para qué lo podría tener? No sé. ¿Cómo funciona? Ah, el suscriptor hay que ponerlo del otro lado. Había un agujero en la pared. Había un agujero en la pared. A ver, por acá. Acá lo tenemos que poner. Sí. Espera aquí. Pronto te daré instrucciones. Ok. ¿Qué instrucciones? No tengo ni la más pálida idea de qué hay que hacer. La cuestión es que ya lo dejamos ahí. Oh, acá hay algo que... A ver, ¿y si yo camino para acá qué pasa? Ay, collita. Hola, ¿quieres ser mi amigo? Eh, sí. Furby no quiere tener amigos. ¿Pero por qué? Deberás encontrar la información que te ayuda a no ser víctima del Furby diabólico. ¿Cómo hago eso? Chicos, me está... Este juego me está volviendo loca, ¿eh? A ver, por acá... Estoy perdidísima. Me di cuenta que podíamos poner acá el cañón. Y yo supongo que lo que tenemos que disparar es la bola. Así que a ver, a ver qué dice ahora. Rodrigo, cuando escuches un silbato, ¿Jalas la pita del cañón para que dispare la bola de boliche? ¿Ok? ¿Entendido? ¿Así me voy? ¿Entendido, Rubius? Rubius, estaré atento. ¡Excelente! Ok, vamos entonces a enfrentarnos al maldito payaso. A ver. Ok. Zafé, 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 zafé. ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Me estoy moviendo como loca, pero no sé... No, me va a ver, me va a ver. No, no me ve, no me ve, ¿no? ¡No! ¡Uy! ¡Me dio! Ok. Ok, 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 ok. No pasa nada. Va de nuevo. Ok, la primera vez vine acá y funcionó bien. Bien. La segunda vez vine para acá. ¡No! ¡No me llegué ahí! ¡No! No va a volver loca esto, chicos. A ver. Vamos de nuevo, entonces. Vamos a ponernos por acá. Uy, zafé, ¿eh? Ahí estamos. Me quedo ahí. Bien, 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 bien. No, 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 no. Llega más acá, más acá, más acá, más acá. Te va a ver, te va a ver, te va a ver. No sé por qué no camina. No sé por qué no camina. Ok. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Ahí no nos ve. Quiero creer. Ahí está, perfecto. Ah, uh, zafé, zafé. ¡Oh, oh, oh! Ahí. ¡Sí! 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 ¡Un golpe certero! No puedo creerlo, chicos. Por favor, me volví a loco el payaso. Derrotamos al payaso malvado. Eh, ok. Dos minutos después. Muchas gracias por tu ayuda, Rodrigo. Eres un suscriptor súper buena onda. Fue un honor ayudarte, Rubius. Espero que ganes el juego para que logres rescatar a tus gatos. Yo también espero eso, Rodrigo. Bueno, ya debo irme. Fue un placer conocerte. Nos vemos. Nos vemos. Y entonces ahora vamos a ver, a buscar las cosas. Porque había aparecido como una catapulta o algo así, ¿no? A ver, me llevo esto. Una catapulta. Y esto. ¿Qué? ¿Se llama catapulta? Sí, catapulta. Y me devolvieron la bola de boliche. Así que la vamos a tener que usar seguramente para algo. Ahora lo que estoy es súper perdida. Que no sé a dónde fui. Y a dónde no. A ver el mapa. Abajo del... Ah, abajo de esto había algo. Esperen. Porque al parecer, abajo del... De esto... Ah, miren. Se abrió una puerta. Ok. Acá hay una puerta. ¿Qué? ¿Qué and...? ¡Opa! Ey, ¿por qué me agarras? Y estoy del otro lado de la línea. Por fin llegas, Rubius. Te estaba esperando para algo muy importante. ¿Qué? Cinco minutos después. ¿Por qué, Yandere? ¿Por qué haces esto? Ahora que los dos están aquí conmigo por voluntad propia, les cuento que estoy muy emocionada porque uno de ustedes será mi novio. Es una decisión bastante delicada. Pues al que elija será mi novio y al que no elija, bueno, pues... Pasará mejor vida. Ustedes saben cómo soy. Medio loquita. Jeje. Ahora sí, por favor. No me interrumpan que voy a pensar bien a quién elegiré como novio. ¿Y qué tengo que hacer? No tengo ni idea. Ya lo pensé y te elijo a ti, Rubius. Bueno, Mangel. Como no te elegí a ti, pues ya sabes. ¡No, Mangel! ¡No! ¡No! Yandere está más loca que una cabra. Felizmente un amor platónico puede ser tu salvación. Ok. Pero, ¿qué hago? Ok. Miren. Me di cuenta de que estaba esto, así que si lo aprieto... ¡Oh! ¡Hatsune Miku! ¿Qué? ¿Tenemos que jugar con ella ahora? ¿En serio? A ver, ¿para qué son estas cosas? Vamos a hacer cabance. ¿Qué es esto? Aceite. Ya entendí. Ya entendí. Pero... ¿Y ahora? ¿Y esto? Una termita. ¿Y qué? ¿Se la tiro? Ah, sí. Ah, la termita le comió la soga. Uy, pa. Tenemos tres segundos nada más. ¡Uh! ¡Uh! Justo. Justo. Justo fue, ¿eh? Ahí salvamos a Mangel. Ahí está. A ver, entonces. Muchas gracias, Hatsune, por ayudar a librarnos de Yandere. No fue nada, Rubius. Soy una gran admiradora tuya. Bueno, debo irme, pero antes quiero hacer algo. Le di un beso. ¡Ay, la cara, la cara, la cara! Me muero. Me encanta. Mangel ahí. ¡Despertate! Reacción a Rubius. Hatsune ya se fue. Nos liberamos de la loca de Yandere. Sí, de no haber sido por la Hatsune, uno de los dos estaría muerto y el otro rehén de esa chica demente. Ahora te acompaño. Estoy segura de que te voy a ayudar en algún reto. Gracias, compañero. Así que vamos a agarrar esto. Una cuchara. No sé si las sogas o algo de esto se puede agarrar. No. No. No se puede agarrar nada. Así que bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy en el Rubius So Game. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse, compartanlo con amigos. Y recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Linerso y Linablogs. Así que será hasta la próxima. ¡Chau!